todos queremos y deseamos que el mundial de brasil sea un éxito y una fiesta pero siguen surgiendo problemas y el último puede afectar al equipo mexicano escuchemos una nube negra se cierne sobre la fifa que ya no mira lo duro sino lo tupido esta vez es el sindicato de futbolistas de brasil quien ha demandado ante los tribunales los jugadores exigen que no se jueguen los partidos programados para antes de las 5 de la tarde en ciudades donde el termómetro supera ya los 30 grados centígrados alegan que las altas temperaturas y la humedad pueden causar graves daños en la salud de los jugadores y en el peor de los casos provocar la muerte si esta demanda prospera se tendrán que modificar los horarios uno de los más afectados sería la selección de méxico le tocaría cambiar dos encuentros contra brasil y contra camerún afectando los bolsillos de sus patrocinadores que ya están listos para hacer la lucha otra piedra más en el camino de un mundial que no termina de dar malas sorpresas a sólo 23 días de la copa de fútbol brasil 2014 para cierre de edición eliana lópez